Hoy en ZipTV nos vamos de paseo, nos vamos a echar relajo con los amigos de la Real Sociedad porque la Real Sociedad son la neta, nos invitaron a un evento y pues vamos para allá, vamos a caerles y pues vamos a que se tarde, se hace tarde ya llegamos aquí al lugar donde está la Real Sociedad, vamos a caerles a ver que hay y pues a pasarlo un buen rato, a saber más de música y a juntarnos con la Real Sociedad y a ver que nos tienen preparado, pues vamos para adentro, vamos a ver que nos tienen y pues vamos a ir a la Real Sociedad y pues vamos a ir a la Real Sociedad se me hizo agarrar un ratito a los de la Real porque están en chinga loca, están todos a todos lados para agarrarnos a cabrón, se me llevaron a agarrar unos 10 horas para que nos expliquen que pedo con esto, yo primero preséntamelos Miguel Si me pido que se me van a ganar, ¿quiénes son? presenta a todos y onda que pasa aquí Ah, estamos esperando a que llegue una banda, la que sigue con un depasto y está a ver ahorita que pede. ¿Y eso lo pasan a los demás de la banda, no? Ah, ahí está. Está entrando, en un depasto, en el teclado, lo echamos a la puerta. Un depasto, lo poníamos de bonito, lo echamos a la puerta y lo echamos a la puerta y lo echamos a la puerta. No toca darle. También le va a dar a este güey. ¿Qué? También le va a dar un rato allá arriba. Allá arriba nos vemos. Nada más falta de que nos explique el buen Miguel, qué onda, cómo pasó esto, y si el que nos ocurrió, me decía Paco hace rato, se me ocurrió hacer como un evento para apoyar a la música de los güey, y de nuevo, está listo. No, de que nada, estamos haciendo un equipo de banda, en base a un disco que tenemos para grabar, donde participaron todas las buenas que van a hacer. En base de la banda que van a tocar hoy, nos van a hacer la banda que les sigo en este disco, la idea fue que tuvimos que hacer como un equipo de banda, este es nuestro primer momento para que armamos como un objetivo de toda una sociedad, y así es lo que vamos a hacer. y empezando, vamos a hacer una gran forma, ahí se va a hacer, hoy está hecho, no se ha dejado como queramos, pero el primer paso ya está, que fue a dejar de arreglarlo todo, porque el día está, el día está, el día está conectado y todo, como tú sabes, realmente hay un pequeño, dependiendo de los cuyo, cuando te prendan sus mujeres, si tienen sus cameras que van a grabar, si es el día mismo, si hay un carrer, si tienen baja en la corrección, si están volviendo las redes, si están volviendo, si es el tema más fuerte, Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde nace la idea social? ¿Cómo surge 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 la idea social? No, la verdad es una banda que ya llevamos como 15 años buscando. Más, dejamos de tocar un poco tiempo, pero surge además de las instituciones de cuarenta chapas, chavos. ¿Cómo se decide que sea el S.K., específico? ¿Cómo se decide que sea el S.K., específico? Hay muchas personas en el rock, ¿no? Pero, ¿por qué decir el S.K.? Por ejemplo, yo, siempre fue una fusión, nunca fue un S.K., casi. Así, como debería de sonar. Siempre le dimos nuestro adicto a este S.K., le dimos a nuestra manera. Y así fue lo que nos diferenció a todas las demás bandas. Que nosotros nosotros tratamos realmente diferente música. Nos vamos a hacer diferente en nuestro poquito. Y de su cara fresco, suena muy fuerte. Pero, la verdad es que el S.K., nada más toca el S.K. Digo, no toca el S.K. Pero si toca el rock, ¿no? La verdad es que la música que me hagan, y es que la música que me hagan, es que la música que me hagan, ...es que es una... ...es que la música que me hagan, fue una alternativa porque, de verdad, es como una música, y fue... Gracias por una pauta, fue cuando en este inter, un cumpleaños, en el que yo era todo genial reunirte a mis compañeros, que están a hacer música, pero son hombres que a mi me gustaban, no las de Panteón, no las de La Planeta, no las de Caldas. Los campos de San Francisco fue como un éxito, y ahí se está en la alcoda, y no un brazo, hasta la fecha también. Pero son temas muy independientes de la raza, y ahora no las de Panteón, pues ahorita regresamos chicos, voy a agarrar a los demás, ando por aquí a todos los de Panteón, seguimos en esto, y vamos a darle más.